como se llama este lake brinda? no se, es en Beaumont, el lago de Beaumont, es un rio, es un lago, se puede ver para los dos lados vamos para luciana por el 10 vamos a jugar a los casinos vamos llegando a Beaumont en 49 millas y luego sigue Winnie en 24 millas se llama Trinity River, el rio de Trinidad Island es como una isla es como una isla también vamos a ver como son las carreteras para acá para Estados Unidos Texas, ya es napaluciana 90, todo, todo verde mucha vegetación y donde esta el rio, no Rico? trinity river el rio trinidad mira, estamos como en un puente se ve bien verde, mucha vegetación, se ve bien bonito de verde, ahí esta, mira y corre también el agua hasta acá ok, cortale ok, cortale ok, cortale ok, cortale ok, cortale ok, cortale ok, cortale